Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Nos estamos saludando desde el municipio de Santa Fe de Antioquia, ubicado en el occidente antioqueño. Aquí visitaremos a Luz Miriam Betancourt y con ella hablaremos sobre la importancia de establecer relaciones positivas con los otros, mientras preparamos un sudado de pollo. Música Yo quiero conocer cómo una mujer de 76 años hace para mantenerse tan activa, incluso trabajando en este momento de la vida y siempre en pro de los demás. Buenas. Buenas. Doña Luz Miriam. Hola, Seba, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien. ¿Usted cómo está? Bien, muchísimas gracias. Oígame, qué calorcito, ¿no? Pero bien fuerte. Está pegando fuertecito. ¿Qué dice lista para ese sudado de pollo o no? Ave María. Entonces, ¿vamos a comprar las cositas de una vez? Vamos. Vamos, pues. ¿Dejamos así abiertico? Sí, no pasa nada. Ah, bueno, está muy bien. Fíjame, pero cómo está de linda. Esta la hago yo. ¿Sí? Sí. ¿Usted se hace toda la ropita? Yo la confecciono. ¿Sí? Oiga, pero le queda muy bonita, le queda muy bien hecha. A la orden. Y también le haces a otras personas y demás. A todo el mundo, ¿a qué? Yo confecciono mi ropa y le coso a todo el que me busque. Hago ropa de niño, de hombres y ropa femenina. Hago ropa de niño, de hombres y ropa femenina. Hola, mi amor, que estés bien. Hasta luego. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo va? Todo mucho gusto, Sebastián. Sí, hermano. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Ah, muy bien, aquí va a comprar unas cositas, imagínense. Ay, qué rico. Fíjame, pero esta muchacha te saluda a Orcita, ¿cierto? Sí, ay, María. ¿Cómo le va? ¿A mí que todo el mundo, sí o no? ¿Eres como conocida por acá? Bastante. Está muy bien, ¿cierto? Hay que llevarse bien con los otros, ¿cierto? Eso. Permiso, entonces. Gracias, siempre. Hasta luego. ¿Cómo está? Yo, doña Luz, ¿cómo está? Hola, niña, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido, pues? Yo soy una así de que era aquí en este pueblo, y a todo el mundo le sirvo, y entonces todo el mundo me distingue, y todo el mundo me quiere. Doña Luz, ¿qué empresa le gusta a usted el pollo? No, yo cualquiera, yo no soy exigente. No, ¿qué tal unos contramuslos? Pues que se dice que tienen como muy buen sabor. Sí, lleva mejor contramuslos. ¿Te parece? Sí. Ah, bueno, entonces, mira, aquí tenemos estos. Creo que estos nos sirven bastante para lo que vamos a hacer. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué más necesitamos? Ve la yuca ya. Vale. Y usted me dice cómo hago yo para reconocer, pues, que yuca está buena. Ahí está el tomate. Mira, ¿qué tal este? Mira, este está un poquito... Mira, este también está... Vamos a buscar pimentón. Listo. Y el pimentón, ¿cómo te gusta? Bien coloradito para el cuadro. ¿O cuántas palmitas? Con un kilito, con un poquito ahí. Con un poquito. Ajo, cebolla de esta. Puede mochar de esta también. Mira, la llave. ¿Cuál achuga te gusta? Ay, todo ese listón. Danos 200 de silbano común. ¿Te parece si llevamos unos limoncitos y un aguacate para la ensalada? Sí. Sí. Vale. Entonces, miremos a ver qué tal. Sí, vamos a hacer la cuenta, por favor. Aquí tienes ya la matica. ¿Y cuántas hojas necesitamos entonces para los aliños? Seis. ¿Seis? Bueno, ¿y cómo los arrancas para que me enseñes? Ah, hacia abajo. Listo. Sí, vemos cómo huele de rico. Empieza a leer bien bueno, ¿cierto? Yo por eso diario siembro eso. Muy rico. Y muy bueno que lo tienes para darle sabor como a las comidas, ¿cierto? Y eso reproduce muy rápido. Ajá. Si se le vino el tallito, déjeme. ¿Ah, sí? Ah. Bueno, ahí es la tapa. Listo. Yo creo que con esas tenemos, ¿cierto? Uy, yo. Ah, bueno, perfecto. Vamos entonces. Bueno, doña Luz, entonces lo primero que vamos a hacer es preparar los aliños para darle un sabor bien rico para este sudado, ¿cierto? Sí, claro. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos? Pimentón, cebolla de huevo, ajo y cebolla de rama. Perfecto. ¿Y nos faltan algunas cositas? Sí, nos faltan el orégano. Listo. Bueno, entonces, ya que cogimos el orégano, yo creo que esto nos va a quedar muy rico, ¿cierto? A ver, María. Entonces, usted me va diciendo entonces en qué le ayudo. ¿Es que usted empieza entonces con el pimentón? Ayude con el ajo. Listo, perfecto. Oiga, y mientras tanto usted me va contando entonces, ¿usted por qué la conocen tanto por acá? ¿Usted por qué saluda tanto y tantas personas la reconocen? Porque yo soy amiga de todo el mundo. ¿Sí? ¿Y por qué? A nadie le muestro mala cara. Eso es muy importante, ¿cierto? Ajá. Qué rico no poder como relacionarse bien con los demás, que los demás lo quieran a uno y no que te vean por allá. Y que diga, ay, viene doña Luz, qué pereza. Viene ese pedazo de vieja. Por eso todo el mundo me quiere a mí aquí porque yo no. Tengo problemas con nadie. ¿Y por qué te quieren tanto? Ah, porque yo les sirvo, dice, comediamente. ¿Estás pendiente como en lo que les puedas colaborar? Sí, viene, me aplico una inyección. ¿Cuánto le debo? Nada. No me debe nada, tranquila, vuelva mañana y necesito. ¿Y lo haces todo así con mucho cariño? Así soy yo. Eso está muy bien. En lo que pueda. Si tienen ambas y yo tengo comida, les doy. Si una persona muy pobre necesita que le hagan cualquier costura, yo le hago o cualquier arreglo. Lo que yo pueda, yo les colaboro. Tú les ayudas en lo que tú sabes y en lo que te gusta. Digo así, porque entonces mira cómo la gente la va reconociendo. Claro. Una persona querida, una persona con la que se puede hablar. Todos nosotros en algún momento de la vida vamos a necesitar el apoyo de los demás. Y es importante que nosotros seamos conscientes de eso. Ya que en lugar de estar discutiendo, de estar compitiendo, buscando demostrar quién es el más fuerte, deberíamos estar buscando alternativas para poder armonizar y para poder consolidar esos vínculos que nos unen. ¿Tú con quién vivas aquí en la casa? Con ella, con la hija menor. Ajá, con la hija menor. Y con el niño. La hija menor es Manuela. Ajá, perfecto. Y entonces con él. Esa es la niña. ¿Y con el hijo de ella? Con el hijo de ella y el esposo de ella. Ah, qué bien. ¿Y qué tal aquí? ¿Cómo se la llevan en la casa? ¿Qué tal conversan todo? ¿Cómo son las relaciones? Nosotros no tenemos problemas. ¿Pasan rico, conversan y se la llevan bien? Estamos muy bien. Estos días porque unas que vienen todas las tardes a charlar aquí, y yo cosiendo y ellas ahí charlando con nosotros en la sala. Ajá. Han tenido inconvenientes y no han podido venir. ¿Y por qué? La una porque tiene una hermana muy enferma y tiene que estarle a la pendiente de ella. Sí. La otra porque tuvo que ir para Bucaballe, que una hija tuvo bebé y entonces tenía que ir a cuidar la dieta. Y el de que esas dos no vengan, que son las que animan el ambiente, entonces la otra tampoco viene. ¿En serio? Sí. Porque eso es Dios y risa. Si no va a la tarde no damos ni cuenta. Pero muy rico y se va a la tarde acompañaditas, pasando rico, riéndose, ¿cierto? Yo podría decir que yo me saludo cuando trato bien a los demás porque eso me va a ayudar a mantenerme más feliz. Claro. Y para poder recibir todas las cosas bonitas que los demás pueden brindarme a mí en la vida. Sí, genio. Así es. Y además qué perece uno mantenerse bravo y con enemigos por ahí en la calle, ¿cierto? En la ruta. Y sobre todo, desde que nosotros les podamos ayudar o les podamos servir a los otros, ¿por qué no hacerlo, cierto? Yo ni amistades ni tengo. Si quiera, ¿cierto? Una relación es ese vínculo que establecemos con los demás. Y se puede decir que es positivo cuando esa relación nos ayuda a crecer, a evolucionar y nos genera bienestar. Bueno, doña Luz, entonces eso es lo que necesitamos para el sudado como tal, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué serían? Las papas, la yuca, el pollo y un poquito de sal, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si vamos arreglando mientras tanto este pollo y le vamos quitando como toda esta piel para disminuir la cantidad de grasa que nosotros vamos a tener en esta comida? ¿Te parece? Muy bien. Mira, entonces, eso se va quitando bien muy facilito. Si no, vamos haciéndole aquí también con el cuchillito y va saliendo mucho más fácil. Y ¿sabes una cosa? Que además del contenido de proteína que hablábamos ahorita que tenía el pollo, si vieras que el pollo también contiene algo que se llama ácido fólico. Ah, sí. Y ese ácido fólico nos ayuda bastante, por ejemplo, a las embarazadas. Les va a ayudar para evitar que estos bebés que ellas tienen vayan a venir de pronto con alguna enfermedad, que sea como por una malformación genética o que vengan con algún problemita. Eso nos va a ayudar a prevenirlos. Y además, por ejemplo, tiene algo que se llama niacina, que nos va a ayudar para el funcionamiento bueno del tracto gastrointestinal, de la piel, del sistema nervioso. Entonces, mira qué tan rico como todas estas cosas que nos puede aportar el pollo. Sí, muy bueno. Entonces, listo. Y en un momentico, si uno lo almuerzo con esto, eso hoy mismo está. ¿Cierto que sí? Se cocina. O sea, nada, mientras se cocina rápido. Se cocina con todo y revuelto. Ajá. Se nos cocina de una vez con la papita y con la yuca. Mentira, la yuca de baratara. Bueno, esperemos a ver cómo nos va, ¿cierto? Tiene que ponerle un momentico a cocinar. La ponemos a pintar un ratico. Claro, un momentico. Ay, yo no sé, yo me siento bien ayudándole a los demás. Pero qué tan rico entonces como que todas las personas pudiéramos aprender eso de aprovechar la capacidad que tenemos de ayudar a los otros, ¿cierto? Uno muchas veces tiende como a pensarlo mucho antes de ayudarle a los demás y no debería ser así, ¿cierto? No, no debería ser así. Sin ser como de esa manera tan prevenida, siempre esperando cosas a cambio en las ayudas. Y dime si no hay algo más bonito que ver el agradecimiento. Gente interesada. Ajá. Hay mucha, mucha gente interesada. La mayoría. ¿Y tú qué, por ejemplo, entonces cuando tú ayudas a los demás, qué es lo que esperas? ¿Cómo esperas entonces que ellos reaccionen o qué tal? Ajá, que me traten bien y no más. Eso es lo que más les llena a uno, ¿cierto? Claro. Ver qué, verlos felices, sentir que uno le pudo haber ayudado en algo. Ah, dale tranquila, si quieres yo la voy partiendo, tú me las vas pelando, ¿listo? La que está ahí, la pobre. Qué bien, qué chico. Así. Vamos a colocar el pollito en la olla. Esto para que se nos cocine entonces. ¿Y lo metemos de una vez con las papas y con la yuca o lo metemos solito? No, solo un momentico, lo pintamos un momentico solo. Sí. Y ahorita le echamos la... Bueno, echamos el agua. Bueno, doña Luz, entonces para acompañar este sudado vamos a hacer entonces una ensaladita bien rica, entonces esta ensaladita la vamos a hacer con cilantro, cebolla de huevo, tomate, lechuga y aguacate. Eso. En la preparación que realizamos el día de hoy con doña Luz, fue muy positivo poder acompañarlo con una ensalada, ya que a diferencia de los demás ingredientes que nosotros utilizamos, la ensalada nos va a aportar la fibra que nos va a ayudar para la digestión. Vamos a probar a ver qué tan quedo. Esto se ve como el manejador. Apenas terminamos de almorzar, ¿qué tal entonces si vamos un ratico para que me enseñes a coser? Sí. Una amiga me prestó unos libros, de esos que venden en Medellín, y yo cogía y acostaba a todos esos muchachos que los tenía pequeños y me dedicaba a esos libros. Yo misma ensayaba en un papel y en ropa vieja hacía y veía que eso servía. Entonces ya vi que sabía, entonces ya me puse a coser y a enseñar también. Es una máquina Singer. Este es el cabezote. Esto se llama la tensión, para tensionar la puntada como uno la quiere. Que nos quede como templadito el hilo. Sí, y esta es para el tamaño de la puntada. Esta es la bobina. Aquí en esta bobina se coloca este hilo, en este carretero, en esta cuba. Entonces se pone hilo aquí y allá arriba. Sí, y si no, no trabaja. Es muy bonito ver en Doña Luz ese deseo constante de enseñar a los demás. Y no solamente servir, sino de enseñarles para que ellos también adquieran las capacidades de hacer las cosas por ellos mismos, a pesar de que nadie, por ejemplo, le haya enseñado a ellas. Ella es completamente autodidacta. Hice nebra de la siguiente manera. Primero acá. Luego baja y da la vuelta acá. Tiene que ser por este más amplio, porque si lo introducen por este no sirve. Esta es la parte que me dices que ayuda como a tensar. Sí, sí, es que tensa. Luego lo mete acá. Pero usted tiene muy buen pulso. Luego acá, yo sé. ¿Cierto? Toda una vida y experiencia haciendo esto. No me tiemblan las manos ni él. Sí, vamos a negar la aguja. Y eso es de una, pues. La práctica vale más que el maestro. Es verdad, oiga. Venga, ¿y cuántos años tiene esta máquina? Cien. Tiene cien años. Muy bonita. ¿Y cien años? Usted me decía, ¿qué es lo que hay que saber? Echar pedal. Mira. Ajá. Entonces, ¿cómo le hace uno? Hacia adelante y atrás. Adelante y atrás. Correcto. En muchas ocasiones no somos conscientes que los oficios que tenemos o las actividades que realizamos nos enseñan muchas cosas para la vida. Y en este caso, el dar pedal hacia adelante y hacia atrás, que es algo que realiza mucho ella con la costura, nos enseña que para poder seguir adelante en ocasiones es importante parar un momento y retroceder, evaluar las situaciones y tomar decisiones para poder seguir adelante de la mejor manera. ¿Venga? 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 Pero entonces, venga, esto es como en la vida entonces, o sea, que hay que aprender a dar pedal, ¿cierto? Sí. Y que uno va a la velocidad que uno quiera. Porque la de quien no sabe empieza. Y te da el mismo, descuadra toda la máquina. Así es. Todavía que sale haciendo adelante y atrás. Descuadra el mismo. Sí. ¿Y usted cómo aprendió a echar pedal? Ah, como mi mamá era modista, yo le ponía la máquina al escondido y me ponía a echar pedal. Y ella se paraba y se iba para la cocina para el solare y yo iba a ensayar allá. Hasta me cascaba porque le diseñé la máquina. Yo veo, pues, adelante y atrás. Sí. Listo. Vamos a ver. Pues primero, sí, solito. ¿Con los dos pies o con uno? Con los dos, mejor. Pero venga, se me sienta aquí a un ladito. Que me vaya vigilando. Ay, hijo de madre. Ya empezó, vea. Ya empezó, ya empezó. Así empiezan todos. ¿Así empiezan? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo es? Adelante y atrás. No, pero primero hacia adelante. Sí, primero allá. Ajá. Espera, a ver. Oiga, pero es que... Pero no jale la tela. Listo. Pero es que aquí está como atascadita. No, tienes que empezar allá. Ah, ya. La costura y el bordado también nos enseñan que en ocasiones, cuando nos equivocamos, es necesario desbaratar y comenzar desde cero. Y eso es algo que muchas veces nos genera mucho miedo y que requiere mucha valentía y mucha voluntad para poder hacerlo. Vea. Vea, señor. Véalo, véalo. Pero no suelte la tela. Oiga, pero es que lo duro es arrancar. ¿Cierto? Claro. Muchas veces eso es mientras uno arranca. Mientras toma la decisión, ¿cierto? Ahí sí, ahí sí. Señor Rubén, ¿y qué tal si paramos como un momentico para que estiremos un poquito y descansemos los ojitos también? ¿No parece? No, pues porque eso siempre hace mucha falta. Cuando tenemos jornadas laborales extensas o realizamos trabajos que son repetitivos, es muy importante dedicar un tiempo para hacer pausas activas porque esto nos va a ayudar a que no tengamos dolores, a que no tengamos problemas de movilidad articular, a que la circulación mejore y a que incluso la relación con nosotros sea mejor si lo compartimos con algunos compañeros. Entonces, a ver, hagamos ejercicios así, poniendo las manitos hacia el frente. Dale, eso. Así un ratico. Perfecto. Vamos a llevarlos arriba también, ¿cierto? Mira, pongamos las manitos así. Eso. ¿Cómo? 15 segunditos. Ahora sí, mira, así para abajo. Eso. Con los hombros. Vamos con los hombros para arriba. Así, con los hombros arriba. Los sostenemos. Sostenemos un momentico. Y baja. Los movemos. Vamos, movamos los hombritos. Así. Y vuelve y sube. Y ¿sabes qué podemos hacer? Mira. Jovemos un dedito. Y lo miramos fijo, 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 fijo y lo vamos acercando. Lo acercamos, lo acercamos, lo acercamos, lo acercamos, lo acercamos, lo acercamos, mirándolo. Eso. Cerremos los ojitos y parpadeamos. Descansamos. Eso. Muy bien. Ahora, vamos alejándolo. Míralo, 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 míralo. Eso. Y ya parpadeas. Esas cositas nos ayudan a descansar los ojos. Sí. Imagínate, uno tan pendiente, nebrando la agujita, también los ojos se cansan. Ya. Parece rico. Entonces, seguimos, retomamos. Como tú quieras. Venga, sigamos, pues, es que hay mucho por hacer, ¿cierto? Ay, sí. Bueno. Esta aguja yo creo que ya se nos enredó, ¿cierto? Doña Luz es una mujer que ha logrado disfrutar en su vida el ayudar a los demás. Y eso me permite a mí aprender que cuando nosotros queremos ayudarle a los otros, en muchas ocasiones una sonrisa o simplemente una palabra de agradecimiento, puede ser la mejor de las recompensas. Desde que un médico sea servicial, ¿pa' que más? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque hay unos que van a uno que... ¡Ah! ¡Yo no puedo! ¡Eh! Yo me quedo saludando con Luz Miriam desde el municipio de Santa Fe de Antioquia. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. ¿Cómo vamos a ir? Founder en un nuevo vídeo. Hola. Víde a la gente. ¡Vamos! Chau! Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.